Para mediados del año 2002, sale a la luz Pump It Up Prex 2. Siendo la onceava versión oficial para arcade, y como parte de una recopilación, siendo esta también una segunda versión internacional, al igual que su antecesora Premiere 2. Un Pump It Up Prex 2, no nos traería nada nuevo, incluso esta versión sería una de las más incongruentes y afectadas, ya que tuvo que ser lanzada con unos meses de anticipación, debido a que usaron el contenido del juego para una versión pirata llamada Extra Mass Plus. Debido a esto, la versión Prex 2 careció de los modos de juego Half-Double y División, ya que como lo había mencionado anteriormente, tuvo que ser lanzada con un par de meses de anticipación. Pues si no, su contraparte llamada Extra Plus abarcaría el mercado internacado internacional, dejando grandes pérdidas para la empresa desarrolladora. A pesar de estos problemas, Prex 2, fue de las mejores versiones en la historia de Pump It Up. Ya que, al combinar Revit, por sus temas nuevos y extra por su música y diseño, daría como resultado una gran recopilación de canciones, pasos y niveles. Por otra parte, debido a que los jugadores exigían cada vez canciones más difíciles y nueva música, es hasta este punto donde terminaría una época y comenzaría otra, ya que muchas canciones quedarían en el olvido, debido a que esta sería su última aparición. Como lo he mencionado en vídeos pasados, hay canciones que ya nunca más volverían a salir. En esta versión sería la última aparición para canciones como Esta canción tendría una versión alternativa en la versión NX Absolute. Pero faltan varias versiones para poder llegar a ella. Bonacia Jagua Funkei Yokei Wajo Wajo Comeover Trashman Big Money Kurle Blin Fight Fairy Boat Tempation Aquí también. De manera oficial, sería la última vez que vendría la canción llamada Talmi. No, no es a Talmi. Sí, así está mejor. Aunque vendría en la versión beta de Premiere 3 y Prex 3, en esta versión sería la última vez que se podría jugar. A partir de este punto no contaremos las canciones de Banja, ya que es muy inestable su retiro y regreso en futuras versiones, pero sí es importante recordar, que las únicas canciones de Banja que no han regresado en todo este tiempo, son las de Uninteresting y Creamy Skinny. Y su última aparición fue en Premiere 2. En esta versión sería donde más canciones se retirarían de manera permanente, ya que además, sería la última vez que veríamos canciones de la versión Revive, como Además, como una curiosidad, aquí debió venir incluida la canción de Circus Magic, pero como lo mencionaba anteriormente este juego no fue desarrollado en su totalidad. Para terminar, Prex 2 tenía un motor más fluido. Un ligero cambio a los Note Skins, y un diseño un poco similar a lo que fue Piu Extra. Para muchos, esta sería una despedida digna para muchas canciones y un adiós a una generación de Pumpers, que comenzarían a jugar desde las primeras versiones. Esta versión estará disponible a partir del sábado 15 y hasta el viernes 21 de abril, como lo había mencionado en la página Master Hunt, sabrán ahora que las versiones estarán toda una semana completa. Plaza Fan Freaks en el cuarto piso. Quiero enviar un saludo a Luis, el increíble Toby, Genaro y a todos los amigos de la extinta sexta dimensión.